El día de ayer culminaron las elecciones legislativas en Rusia, las cuales se prolongaron por tres días y son lideradas por Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, el cual hasta el momento ha obtenido un 45,3% de los votos. El sufragio ha estado marcado por la sombra del encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny, quien ha sufrido graves agresiones como el envenenamiento del 20 de agosto del 2020 del que fue víctima y por el cual Estados Unidos y otros países pidieron explicaciones. Hay que recordar además que Alexei Navalny se encuentra preso desde el pasado 28 de febrero. La oposición rusa ha venido anunciando fraude por parte del gobierno de Putin y le acusan de persecución política. Por ejemplo, han denunciado que la red social de mensajería instantánea Telegram censuró una aplicación llamada Smart Voting, la cual fue desarrollada por los seguidores de Navalny y que promovía el voto a favor de los opositores al gobierno de Putin. Los gigantes de la tecnología Google y Apple aseguraron que tuvieron que quitar la app de sus tiendas digitales por presiones del Kremlin. Lo cierto es que, pese a las denuncias del fraude, la censura y manipulación, el partido de gobierno Rusia Unida cosechó los peores resultados desde el año 2003 y tuvo una baja considerable en los votos, ya que en 2016 alcanzó un 54,2% y este año, hasta el momento, insisto, ha logrado el 45,3%. La segunda colectividad en votaciones es el Partido Comunista de la Federación Rusa, que logró un poco más del 20% de los votos. Por su parte, el Partido Liberal Demócrata de Rusia, de ideología nacionalista, no alcanzó a lograr el 10% de respaldo en las urnas, al menos hasta el momento. De esta manera, Putin logra mantener su mayoría en la Duma, mucho más si se tiene en cuenta que Rusia Unida y el Partido Liberal Demócrata votan en bloque. De hecho, a los liberaldemócratas se les acusa de ser un partido comodín, pero en realidad debe estar alineado con los intereses de Putin. Solo resta esperar que se escrute en todas las mesas. Si Putin, que ya lleva 22 años entre presidente y primer ministro, alcanza dos tercios de los escaños en la Duma, podrá cambiar la Constitución, lo que le permitiría conservar su poder y reelegirse de manera indefinida. Entre tanto, nos llega una noticia muy grave, muy triste desde Rusia, y es que un hombre ingresó a la Universidad Estatal de Perm y causó la muerte de por lo menos 24, perdón, de 8 personas, y hirió a 24 más. El presidente Vladimir Putin ya se pronunció sobre el hecho y le expresó sus condolencias a los allegados a las víctimas. Pues bien, quedamos a la espera de los resultados de las elecciones legislativas en Rusia, pero todo parece indicar que el presidente Vladimir Putin va a conservar la mayoría en la Duma y podría incluso alcanzar esos dos tercios necesarios para cambiar la Constitución. Si es así, tendremos a Putin por muchos años más.